Las compras diarias no se detienen en el mercado Miguel Cástulo de Alatriste ni Zúcar de Matamoros. Ahí los comerciantes se han tomado muy en serio las medidas de sanidad. A lo largo de las 19 puertas de este lugar se encuentran comerciantes regalando gel antibacterial y solicitando el uso de cubrebocas o careta. Toda la gente tiene que ir con cubrebocas y poner su gel. ¿En qué zonas están instalados con estos puntos de...? En todas las entradas. Bienestar de ellos y de nosotros también. Se trata de cerca de 450 locales donde el aseo y limpieza de superficie se ha vuelto una prioridad. Simplemente el cubrebocas, el antibacterial y todo. ¿Cómo lo ha tomado la gente? Pues muy bien, todos ya se están cuidando más. Son un poquito bajas, pero de todos modos es cosas que tienen que consumir las personas y vienen a comprar. Además, a decir de los locatarios, una vez por semana se fumiga y se limpia completamente el mercado, lo que genera confianza en todos los clientes. Es importante porque estamos en riesgo. Por ejemplo, yo tengo azúcar o diabetes y si yo no me cuido... ¿Generá confianza? Sí, sí. Aquí las pruebas de alimentos han sido suspendidas y se procura brindar productos lavados o cerrados para evitar la contaminación de los mismos. Con imágenes de Alejandro Orella, Oscar Lozano, Azteca Noticias.